Miren bien, hermano, dígame, dígame al toro con los artistas, así que me gusta llegarle, ¿eh? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está? Tengo que sacarme a este chiquillo porque no es bien. ¿Tú estás bien? Todo bien, todo bien, mi hijo, gracias a Dios, trabajando, luchando. El chaval de la bachata con un tema súper pegado. Estamos trabajando de a poquito, humildemente, bajo perfil, pero siempre activo. Vi que estuvo por el hospital días pasados, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, no, fue un comienzo de lo que llaman allá la chiquonguña esa. La vaina esa que está arrasando, pero ya ha bajado. Y gracias a Dios está todo bien. ¿Cómo va la bachata? ¿Cómo va la música? ¿Se mantiene? Sí, sí, la música va bien. Tú sabes que para nadie es un secreto las dificultades económicas que tenemos a nivel mundial. Eso hace que la música, a nivel general, tenga un poquito de baja, pero está bueno todo. Se está picando, uno se mantiene picando. La unión entre los bachateros está bien. Está muy mal. Está muy mal. Sí, muy mal. La unión entre los bachateros. ¿Cuánto es ese tema? Entre los bachateros está muy mal porque hay bachateros muy ingraídos y que son muy altaneros. Desgraciadamente, me feo decirlo yo, porque quizás el que me escucha va a decir, ah, porque el chaval lo que está... No, no, no. Me duele porque la bachata debe de estar unida, o sea, los bachateros. Y hay una desunción terrible. ¿Me entiendes? Que es una de las personas más aceitosas que existen en esta vaina. Definitivamente. Atención, que se sepa. ¿Tú sabes lo que es ese individuo? Individuo. Porque hay que decirle así. Tremendo artista, pero como persona se ha vuelto nadie. Que es una persona que no quiere tocar con los bachateros. ¿Cómo tú vas a decir eso? No, eso no puedo. Donde Romeo comparte con los bachateros, Antonio Santos comparte con los bachateros, todo el mundo. ¿Quién es Raulín? ¿Es el mejor del mundo? ¿Es un artista extraterrestre? Entonces eso está mal. Se lo digo a él, no importa que esté viendo y el público de él que me critique, no importa. Yo digo la verdad, la unión en la bachata hace falta. Estamos de acuerdo, estaba hablando con Zacarías, hablando con Lloveras, esa situación. Tú no puedes menopreciar a nadie, no se puede menopreciar, porque tú estás aquí hoy y mañana no sabes dónde estás. ¿Es personal eso entre ustedes? No, 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 no es personal. Él dice que no toca con ningún bachatero, por eso está muy mal. Se le respeta, pero eso está mal, porque para la unión de la bachata, eso va en decadencia y eso es muy deprimente. Antonio Santos veo que está haciendo muchas contribuciones con los bachateros, con los nuevos talentos. Antonio Santos es lo más grande que ha parido en la bachata, es increíble. Quizás la gente dice, alguna persona, no, hay que ser realista, o sea, a nivel dominicano, ¿entiendes? A nivel dominicano, porque tenemos a Romeo que gracias a Dios es lo más fuerte que hay, pero a nivel dominicano Antonio Santos es lo más fuerte que hay. Eso le iba a preguntar, como Romeo está en una posición demasiado fuerte, ¿usted cree que eso no le hace un huequito a lo que usted está diciendo de que Antonio Santos es lo más grande que hay? No, 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 pero yo te estoy hablando dentro de nuestra isla, dentro de República Dominicana y los dominicanos, porque Romeo ya es mundial, ya tiene una escala del latino más influyente, o sea, a nivel mundial, yo creo que es el latino más influyente que hay ahora mismo. Pero es lo que te digo, hay una desunión en la bachata, exhorto a todos los bachateros que venimos todos de la pobreza, del campo, de barrios, de nadie, porque nosotros los bachateros éramos pobres todos, todos, todos. Ya se falta con él a muchos bachateros. Todos y que lean mucho para que se nutran y cultiven el intelecto, que eso es lo que hace falta mucho, muchas personas, porque parte de eso es que tienen el cerebro calcomido por el germen de la ignorancia, personas que no quieren, ¿cómo tú vas a decir que yo no toco con bachateros? Atención Raulín, Raulín Rodríguez, el cacique. Raulín es, porque todos los bachateros estamos de acuerdo y nos sentimos mal con él, casi todos, he hablado casi con todos, y nos sentimos todos mal con Raulín, con esa falta de respeto. Se lo ha hecho a Elvin Martínez, se lo ha hecho a todo el mundo y me lo hizo a mí ahora también. Es una falta de respeto. Nosotros continuamos con los artistas de la calle, como ustedes pueden ver, señores, así que yo trabajo, así que trabajo, miren, cayéndole atrás a los artistas, a los muchachos, así que me gusta lo real, que la gente vea lo que en realidad nosotros hacemos, es el medio de lo que la gente quiere saber, quiere nutrirse de los artistas, saber lo que está pasando. Hay un lío aquí en la bachata ahora, como estuvo hablando el señor Chaval de la bachata, así que nosotros vamos a continuar aquí con este desfile de estrellas, el toro con los artistas desde la calle.